Vamos, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo Hay una unción de milagro aquí profeta muy fuerte Dios está creando muelas de oro, de platas aquí ahora Tú recibiste un milagro Póngase en comunión porque veo muchos espectadores Veo muchos espectadores Amén Oh Señor Camina Camina Y tráeme esa silla también, camina 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 Habrá alguien que entienda lo que está pasando aquí Habrá alguien que entienda lo que está pasando aquí Revolsa Revolsa Adiós acá Esto fue lo que te cargó, ¿verdad? Cárgalo a él ahora Cárgalo a él ahora Cárgalo a él ahora Marababababashara Y rabababashaba ¿Dónde está la iglesia que alaba? ¿Dónde está la iglesia que alaba? Si vas a predicar de un Cristo resucitado, un muerto tiene que levantarse Si vas a predicar del Cristo que hace milagro, alguien tiene que sanarse Habrá alguien que alabe a Dios acá Israel no te salga de la ética, que tú sabes que tú eres pastor Dile al que está a tu lado Él es pastor con cara de profeta Dile Hay una unción aquí muy fuerte Hoy te fuiste con tu milagro ¿Con quién más anda? ¿Con quién más anda? Aleluya Dale un abrazo a tu pastor Habrá alguien que diga que Cristo vive 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 Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Señor, rebosa mi copa de ti, Señor.